¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Dantips, mi nombre es Dante y ahora les traemos el jugo verde. Este jugo verde no es un jugo verde común como los jugos verdes que ustedes han visto o que les ha recomendado Chonita o Juanita. Este jugo verde ha sido probado por nosotros y ha sido especialmente con los ingredientes para que no sepa feo, sale muy bueno, es muy alto en vitaminas, además ayuda a desintoxicarte, así que sin más por el momento vamos a el jugo verde. Lo podemos cortar, ¿no? Necesitamos manzana. Jugo de naranja Pepino Apio Espinaca Licuadora o algo para moler Sal Muy bien, el tip para poder hacer esto más rápido es que previamente cortemos absolutamente todos los ingredientes y los podamos guardar en nuestro congelador para que no pierdan, no se echen a perder, no pierdan propiedades. Y una vez que deseamos hacer nuestro jugo, todos los vamos a meter rápidamente a nuestra licuadora para moler, vamos a meter todos en la en el vaso para molerlos. Algo que olvidé poner en los ingredientes es el agua llenar un poquito para que se llene nuestro vaso. Necesitamos molerlo bastante bien ya que este jugo no se va a colar por ninguna parte, todos nos lo tenemos que tomar, así que muélenlo varias veces si es necesario. Ahora solamente lo servimos en nuestro vaso favorito y ponemos una pequeña pizca de sal, sal al gusto si te gusta más la sal, no es mucha porque no lo necesita tanto pero si gustan más pueden echarle más. Si te gustó este video por favor dale like, coméntalo y recomiéndanos con todos tus conocidos, no olvides esperar nuestro siguiente video en el canal de DanTips y nos vemos para la próxima, hasta luego, no olvides suscríbete al canal, por favor.